a un equipo de fútbol que hoy, como en los finales anteriores, nunca se va por vencido, nunca se entrega. Pase lo que pase, siguen trabajando, siguen luchando, siguen trabajando el partido. Entonces, esa mística que han creado, que no dar un balón por perdido, un montón de cosas, las ganas de ganar siempre, siempre desde el inicio salen enchufados con las ganas de ganar. Después en el partido, durante el desarrollo, podemos cometer errores, tenemos nuestros aciertos, pero la actitud siempre es positiva, la gran ilusión siempre de conseguir en un partido oficial los tres puntos y en este caso, tipo de partidos que son finales, de ganar la Copa. Y cuando ellos olfatean que están a punto de ganar algo, es impresionante cómo se enchufa, cómo se prenden. No era nada fácil hoy, no solamente por el rival, porque también veníamos de un desgaste emocional y físico, que creo que el físico fue el menos, pero sí el emocional fue muy alto, porque llegar a esos niveles de adrenalina que se tuvo en el partido pasado con Rayados, un clásico que sabemos lo que representa para nosotros y para nuestra gente en Monterrey, después de llegar a ese nivel, a llegar al tope, el siguiente partido por lo general no es muy bueno. No se logra otra vez nivelar o superar el nivel de estrés y de adrenalina que tuvimos en el clásico. Y sin embargo, hoy ellos estuvieron a tope nuevamente y supieron manejarlo, supieron sacar el partido, supimos llevarlo hasta el final y en la tanda de penales, creo que hoy fuimos muy certeros y Nahuel siempre con la confianza y la seguridad que nos transmite a todos, que uno mínimo siempre va a atajar. Vamos a tomar dos preguntas, profesor acá que están en Zoom, empezando con Vladimir García. Vladimir, adelante. Gracias. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches, felicidades. Vladimir García de TUDN. Una pregunta rápida y tal vez acudiendo un tanto a la reflexión. Yo me acuerdo cuando usted llega al club y yo le pregunto, mejor dicho, cuando usted gana el título de la liga, le pregunto qué significaba ese trofeo. Me dijo que era solo un poquito de lo mucho que usted se sentía en deuda por lo que pasó en aquel descenso. Ya le entregó una liga, ya le entregó un campeón de campeones, ahora le entrega un campeones cup. ya siente que va resarciendo o sanando ese tema personal con la institución profe en el tema sentimental, por supuesto. Y sí, y sí. Poco a poco vamos compensando, ¿no? Un poco. No sé cuándo. Ojalá sigamos teniendo posibilidades de seguir compensando. Pero creo que poco a poco vamos devolviéndole la alegría a la gente, ¿no? Después de ese tropezón que tuvimos muy grande, de ese fracaso que tuvimos muy grande, de esa tristeza para nuestra gente en nuestra ciudad. Creo que poco a poco vamos subsanando esa tristeza. Pero bueno, creo que vienen cosas muy buenas por delante. no estoy pensando en salir campeón para subsanar ese tema siempre. Creo que el tiempo lo dirá y estamos trabajando para conseguir más logros, para más satisfacción para nuestra gente, para la institución, para nuestras familias, para los jugadores, para toda la gente que labora y que está en el club, y los jugadores, y bueno, y todo nuestro cuerpo técnico también. poderles darle más alegrías y es lo que estamos trabajando para eso, ¿no? Y tomaremos una última pregunta con Héctor Tello de ESPN. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Para este fin de semana, ¿podríamos ver un Tigres con una mezcla entre jugadores que normalmente son habituales y algunos que han tenido menos actividad? ¿O cómo va ese plan de dosificación, si lo tiene usted en mente? Gracias. Sí, sí, te puedes imaginar que llegamos al vestidor y ya nos pusimos a analizar y planear. Vamos a esperar a mañana. Es muy probable que sí dosifiquemos a algunos porque viene una fecha doble. El miércoles tenemos un partido también en casa con Toluca, un partido muy duro, muy difícil. Después vamos a Pachuca también. Entonces, hay que dosificar. Vamos a ir a jugar a Mazatlán a nivel del mar, con mucha humedad. Entonces, hay que dosificar. En lo físico, es importante. Pero también creo que hay un factor mental que hay que también descongestionar, por decirlo de alguna manera, descomprimir, porque estos dos partidos fueron de mucha tensión, de mucho estrés. Entonces, hay que dosificarlos. Sin duda que vamos a esperar mañana a ver cómo ya se recuperan. Mañana y pasado tenemos dos días para analizar bien y hablar con ellos, ver cómo se sienten y bueno, ahí tomaremos decisiones. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. 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 Buenas noches.